Una pequeña niña que huyó de su aldea porque intentaron asesinarla, viajará por el mundo en búsqueda de un lugar que la acepten tal como es. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado El domador más débil comenzó un viaje para recoger basura. En este mundo, no hay lugar para aquellos sin estrellas. Todo inicia cuando Femisia cumplió 5 años. El sacerdote de la aldea Latomi le dio la mala noticia que era una domadora sin estrellas. A partir de ese día, su familia quien una vez la amó, terminó odiándola hasta el punto de echarla de casa. Pobre cosita fea. Desamparada, la pequeña se resguardó en el bosque y con ayuda de Luba, la adivina local, además de sus conocimientos de su vida anterior, logró sobrevivir durante los tres últimos años. No obstante, al fallecer la anciana, una multitud enfurecida instigada por el alcalde como la raíz de toda desgracia quiso asesinarla. Ella consiguió escapar del peligro y para evitar que la gente de su antiguo aldea no la capture, adoptó una apariencia de niño y se cambió el nombre a Ivy. Tras recorrer unos cuantos kilómetros, la protagonista se encontró con un Esma y Endeble. La niña decide quedarse a su lado, ya que sabía que aquella criatura desaparecería en un corto tiempo. Para su sorpresa, el Esma y sobrevivió y fue capaz de domarlo, transfiriéndole un poco de su mana. Ivy se alegra de conseguir un nuevo amigo y lo nombra Zora como el hermoso cielo que los cubría. Sigue siendo débil y brágil Zora, pero te harás más fuerte mientras creces, ¿verdad? De ese modo, la pareja continuó con su travesía hacia la capital, el sitio que la Divina Luba le recomendó. Gracias a lo aprendido, la pequeña heroína consiguió alimentarse adecuadamente, y aunque en ocasiones tenía que esconderse de los monstruos del bosque, desplazarse junto a Zora no le hacía sentir sola. Luego de unos días, el dúo se acercó a una aldea. Sin embargo, Ivy se llevó una desagradable impresión al mirar varios carteles de ella, ofreciendo entregar una cuantiosa recompensa por capturarla, ya sea viva o muerta. Temerosa, la protagonista siguió su camino, y al arribar al poblado, lo primero que hizo fue vender la carne de los ratones de pradera que cazó. Con el dinero obtenido, ella compró dos piezas de pan. A la par, acudió al basurero del lugar, en búsqueda de objetos que le sean de utilidad. Entre la basura, la pequeña niña encontró varios frascos de pociones, inclusive descubrió que Zora se alimentaba solamente de los envases azules, siendo los más importantes ya que curaban las heridas. La amabilidad en que la gente de la aldea la trataba, le hicieron pensar a Ivy que podría quedarse para siempre en aquel sitio. Pero entonces, la repentina llegada de un grupo de aventureros que la arrastreaba, y los carteles de su recompensa, la obligaron a abandonar desesperadamente el pueblo. Una vez más, el par de amigos prosiguió su rumbo, hasta que cerca de un río, la protagonista fue engañada por un árbol de frutos, que resultó ser un monstruo de bora hombres. Ella corrió lo más rápido posible, pero por desgracia, su mano estuvo gravemente lastimada. A la falta de poción curativa, la niña perdía poco a poco el conocimiento, y lo último que pudo ver es Zora alimentándose de su sangre. Un día te irás de aquí para ver el mundo y expandir tus horizontes. Si encuentras otro lugar donde puedas vivir tranquilamente, no es necesario que lo abandones. En la mañana siguiente, la pequeña heroína abrió sus ojos, y se sorprendió al observar que su herida había sido completamente curada. Ahí, ella comprende que Zora no quiso comerla. Más bien, trataba de ayudarla, y agradecida, le prometió a su amiguito que se esforzaría un poquito más. El viaje se reanudó, y gracias a las pociones que el frágil Smile devoraba regularmente, ahí vi, notó que éste había aumentado de tamaño. Incluso, con el tiempo a Zora le gustó comerse las botellas rojas. En medio del bosque, la protagonista percibe un olor extraño, y al acudir al sitio, se halló a un carruaje y sus tripulantes destrozados. Ella, asustada, empieza a correr, y tras salir del sitio, pudo llegar a la aldea a la tome. De inmediato, se acercó a la alcaldía, y con la ayuda de la voz de su vida anterior, la pequeña pudo explicar que el autor de la masacre era un temible monstruo. Unos minutos después, las autoridades confirmaron la noticia, y con ello Ivy recibió una cuantiosa recompensa. Como me advirtieron que hay monstruos cerca de la aldea, hoy descansaremos aquí. Este viaje es divertido, ¿no? ¿Pu-pu? Más tarde, la protagonista saldría nuevamente a cazar, y aunque no obtuvo ninguna presa, se encontró a un andandar a punto de morir. La niña siente lástima por el enorme monstruo, y lo único que pudo hacer es quedarse a su lado. Inesperadamente, Zora entra en acción, y cubre con su cuerpo a la bestia, consiguiendo en un rato curarlo. Aquel acto de bondad provocó que el felino se hiciera amigo de Ivy, y para seguridad de todos, el animal los esperaría fuera del poblado. La heroína regresa a la aldea a la tome, sin embargo a su entrada, pudo observar como el capitán Octo atrapó a un traficante de alcohol. Ella se preocupa de que su identidad quede descubierta. Aún así, caminó hacia el hombre, y en un tono agresivo, este terminó preguntándole de dónde venía. La niña temerosa acaba respondiendo que es de la aldea a la tome, y gracias a que no levanta sus pechas, el capitán le aconsejó que descansara en la plaza de aventureros, además de darse un tiempo junto al vicecapitán Benji Viera, para acompañar a Ivy a comprar una tienda de acampar. ¡Qué buena onda! La anterior recompensa cubrió los gastos de los objetos, y como regalo de bienvenida, el fornido hombre le obsequió a ella una bolsa de transportadinero. Los dos oficiales se despiden, sin imaginarse que la protagonista sería intimidada por un grupo de aventureros, que la culparon de haberse robado la tienda. Justo a tiempo, el guardia de la plaza apareció en su rescate, y dado que el capitán Octo le había pedido que cuide de Ivy, aquellos bandidos recibieron su castigo. Luego de mucho tiempo, la pequeña se sintió feliz, ya que volvió a tener un techo para dormir, y a la vez, percibió que la protegían. Buen día Ivy, despertaste temprano. Buenos días oficial, es que tengo planeado ir de cacería. Sí, está bien, solo ten cuidado. En la mañana siguiente, la niña nuevamente no tuvo suerte cazando, por tal motivo si él, actuaría por cuenta propia y llevaría consigo unos cuantos conejos. Tras limpiar a los animales, la carne se vendió exitosamente, y mientras caminaba por las calles, ella se topó con un puesto donde vendía la fruta que provenía de su aldea. El hombre le cuenta que el alto precio de la fruta se debía a que las cosechas de Natomi no fueron buenas. Sobre todo, se rumoraba que el alcalde arruinó su economía, por no permitirle a la adivina local el acceso a la medicina, dejándola morir, sin tomar en cuenta que la anciana predecía las mejores fechas para cultivar la fruta. Un tanto triste, Ivy volvió a su carpa, y a pesar de que sus padres la despreciaron, aún se preocupaba por ellos. Una vez más, la pequeña salió a cazar, pero en esta ocasión, dos de los bandidos que la atacaron, nuevamente tratarían de atraparla, y mediante amenazas, pedían que le entregue a Sora. Usted es diabólico. Ella se niega rotundamente, y al encontrarse en graves problemas, apareció Siel, quien en un instante captura al par de aventureros. En ese momento, llegaron el capitán Occhi y sus hombres, los cuales de inmediato se llevaron a los criminales, e impresionados por el heroico acto de Ivy, la recompensaron con una cuenteosa cantidad de dinero. El capitán se preocupa de que la niña cargue una pequeña fortuna, por lo que la guía al gremio de comerciantes, y se convierte en su aval para que pueda abrir una cuenta bancaria. El bondadoso gesto de los oficiales la conmovieron, y aunque no le reveló su verdadera identidad, ellos no dijeron nada, aun cuando ya lo sabían. Después de unos días, la protagonista decidió marcharse de aquel lugar, y agradecida, se despidió de aquellos que le prestaron su ayuda. Más tarde, Ivy volvería a sentir una extraña presencia. Ella se aleja lo más rápido posible, quedando coronada a vilo de un barranco. Justo a tiempo, se interpuso Ciel, y con un rugido hizo que la temible presencia desapareciera. El trío de amigos continuó su viaje, pero entonces, un grupo de ogros los atacaron. Ciel logró controlar a uno de los monstruos, mientras que la protagonista y Zora tuvieron que huir. Desesperadamente, la pequeña corre sin mirar atrás, hasta que por desgracia, cayó en una trampa, y quedó suspendida en el aire, a merced de los monstruos. En este momento, un joven aventurero llamado Rathlure, detuvo a los ogros con su habilidad de juego. A este, se le une el resto de su equipo, quienes en un instante, derrotaron sin ningún problema al enemigo. Tras calmarse la situación, ellos se presentaron ante Ivy, como el grupo de aventureros de la espada de fuego. Su líder, Seiser preocupado, invita a la pequeña a unirse al campamento a pie de montaña, y le ofrece acompañarle a la ciudad de Otorga, cuando su trabajo termine. La pequeña heroína acepta la propuesta, y para seguridad de ella, no le reveló que estaba acompañada de Zora y Ciel. En la mañana siguiente, Ivy fue al basurero del gran campamento, y mientras descarbaba en la basura, apareció Mira, una de las aventureras que la salvó. La mujer, una domadora de dos estrellas, ordena a su Desmile devorarse los residuos, y al hallarse hablando con ella, con la niña, ésta una vez más, sintió la extraña presencia que la persiguió. Ahí, la protagonista conoce a Tor y Mark, los hermanos gemelos de Mira, y los cuales conforman el grupo familiar Viento Verde. El trío, prefiere retirarse, cuando Borolda, el líder de todo el campamento, llegó para saludar a la pequeña. Ella, regresa a su carpa, y en tanto conversaba con Zora, la extraña presencia nuevamente se percibió. Eso, el joven rotule, llegó de imprevisto, y dio como resultado, que aquella sensación se esfumara. A solas, Ivy, se dio cuenta, que Zora sabía reconocer a los tipos malos, por lo que al hablar de Mira, llegó a la conclusión, que la mujer ocultaba sus verdaderas intenciones. Luego de unos días, la heroína, la heroína arribó a la ciudad de Otorwa, y junto al grupo, se instaló en la plaza de aventureros. Un tanto inquieto, Zayzer le advierte a ella que tenga cuidado, debido a que en el lugar, existía una organización de traficantes que secuestraban niños, y si bien hace un tiempo estuvieron por capturarlos, se filtró la información y lograron escapar. En ese momento, Ivy cree que tiene una pista, de modo que Borrolda, usó un artefacto insonoro, y tras cubrirlos, la pequeña les dijo, que estuvieron por atacarle en el bosque, y que además, sospechaba de Mira, ya que no era lo que parecía. La decepción, la traición a mi... Sin ninguna prueba, la protagonista pensó que nadie la creería, no obstante, Zayzer le daría la razón al otro día, ya que al seguir al grupo Viento Verde, observaron que se reunieron con un vendedor extranjero. Ella se conmueve, por la confianza que le brindaron, y termina confesando, que su adorable esmaienteble, era capaz de distinguir a las personas malas. Así que también sabes si decimos la verdad, Zora es el slime más increíble que he visto. Los aventureros se comprometen en guardar el secreto, y juntos se idean, en utilizar a Zora, para encontrar a los traidores, que existiesen en el campamento. De inmediato, ellos ponen en marcha su plan, acudiendo con Logrip, el maestro del gremio de aventureros, y el cual tenía a su lado, al comandante Baxby, y a Grob, su subcomandante. El trío, pasó exitosamente la prueba de Zora, de modo que se les informó, sobre la operación, para desmantelar a la organización. Como resultado de la primera fase, Ivy, pudo identificar 38 traidores, dentro de las filas oficiales. Incluso, se dio cuenta, que el conde Calfaria, sería parte de ellos. El grupo de aventureros, continuó su plan, y con ayuda del comandante Baxby, consiguieron infiltrarse, a la habitación, en que los malos, ocultaban las evidencias. El sitio, parecía limpio, sin embargo, la protagonista, tocaría un libro, y una puerta secreta, los llevó a una sala oculta, donde se encontraba, la información que necesitaban. Por el momento, no se mueve nada del lugar, y para evitar sospechas, el asunto, se manejaría con cuidado. Tras los últimos acontecimientos, la pequeña heroína, se mantuvo acompañada, de Rod Clure, y aunque él descubrió, que ella era una niña, se mantuvo a su lado. En el zoo, Mire y sus hermanos, trataron de aislar a Ivy, invitándola, a comer unos deliciosos postres, de un local que ellos conocían. Lo sé, Zora, gracias a ti sabemos que son peligrosos. En este momento no estoy asustada, más bien estoy aterrada. Mediante un juego, el joven aventurero, consiguió elegir el sitio que visitarían, arruinando de esa manera, la estrategia del trío de hermanos. Luego de un rato, la protagonista y Rod Clure, se volvieron a reunir, en el grupo de aventureros, y por sugerencia de ella, se ofreció, hacer la carnada, para difundir información falsa, con el objetivo, de aprovechar el momento, y emboscar a la organización. El grupo, terminó aceptando la idea de Ivy, y sin perder el tiempo, el comandante Vasqui, y el líder Borolda, ordenaron formar un grupo de fuerza especial, para supuestamente atacar, un nido de monstruos. Entre la mayoría, de los seleccionados, se hallaban los traidores, quienes habían pensado, en eliminar a sus superiores. En tanto, la pequeña heroína, y Rod Clure, aceptaron la invitación, de los hermanos, a comer, los postres, en el sitio que ellos eligieron. Te recomiendo, el postre llamado Danzu, es el más dulce, y delicioso del menú, te encantará. Inclusive, insistieron en seleccionar, el dulce, que todos probarían. Ahí, estos les cuentan, al trío de hermanos, de la supuesta misión, del equipo especial. Sobre todo, resaltaron, que la ciudad estaba desprotegida, si llegaran a atacarlos. En el instante, el pastelero sirvió los postres, y como era de esperarse, él, había colocado, un desconocido líquido, en los platos, de la niña, y el joven cazador. El pastelero, se retira del lugar, llevando consigo, la falsa información, para la organización. Con aquel movimiento, Rod Flure, no esperó más, y expuso, sus verdaderas intenciones, pidiéndoles a Mira, y a sus hermanos, rendirse. Tori y Marma, prefieren luchar, en contra del joven cazador, el cual, se vio en problemas, a pesar de su rango, de tres estrellas. En eso, Mira, arrepentida, por sus malas acciones, ayudó a su amigo, y juntos, derivaron al par de gemelos. Por otro lado, la organización, atacó el edificio, donde se escondían, el dinero, y los papeles, que los incriminaban. Ellos, atravesaron a los guardias, y al abrir la cámara, no se esperaron, que unas bombas de sueño, que colocaron en el sitio, se activarán. Aunque se dieron cuenta, que era una trampa, no pudieron hacer nada, ya que cayeron al piso. Mientras tanto, el comandante Vatsky, y el líder Borolda, se pusieron manos, a la obra, y con un ataque sorpresa, detuvieron a todos, los traidores de sus filas. De ese modo, la organización cayó, incluyendo el conde Falfaria, quien a pesar de su estatus de noble, tendría que pagar sus pechorías. Gracias a ti, desmantelamos a la organización, que tanto hizo sufrir, a la ciudad de Otolwa. Ni lo digan, yo casi no hice nada, lo juro. El plan, fue un gran éxito, y como forma de agradecer a Ivy, el comandante Vatsky, le entregó 150 herodas, de recompensa, por ayudar a capturar a los malos. Más tarde, una fiesta de celebración, se llevó a cabo, y para asombro de la protagonista, el maestro del gremio, y el comandante Vatsky, se habían enterado de Sora. Ellos, entienden los motivos, que las llevaron a ocultar al pequeño Smile, y mejor le propusieron, quedarse a vivir en la ciudad de Otolwa. La pequeña heroína, les agradece, pero antes de darles una respuesta, se armó de valor, y le reveló que ella, era una domadora sin estrellas. Además de explicarles, que huyó de su aldea, porque quisieron asesinarla. El grupo de aventureros, no la juzguen en absoluto, y aunque prometieron proteger su secreto, Ivy, decidió continuar con su viaje, pero esta vez, ya no estaría huyendo, sino, iría en búsqueda, de encontrar lo que tiene que hacer en ese mundo. De esa manera, la niña puso fin a su estaría en aquel sitio, y alegremente, se despidió de todos los amigos que hizo. Ella, junto a Sora, y Ciel, reanudaron su travesía a lo desconocido. ¿Acaso ese, es un Nandandara? ¿Será que también lo domó? ¿Con que un domador sin estrellas? Así, termine el anime, pero antes no se olviden de suscribirse, y denle like al video. Nos vemos, bye.